Bien, estamos aquí con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol en este acto tan importante como es la inauguración del stand de Andalucía en Fitur. ¿Qué ofrece la Costa del Sol? Bueno, yo, buenos días. Estamos aquí, bueno, y está también uno de los principales empresarios de Torremolinos y de la Costa del Sol aquí acompañándonos. Y estábamos precisamente hablando de turismo y de la importancia que tienen en la Costa del Sol y que tienen todos los municipios que este desarrollo que ha hecho, que ha sido tan espectacular para Málaga y para la Costa del Sol se haya hecho siempre de manos de los empresarios y de manos del sector privado que son los que entienden y los que ponen la cara delante de nuestros turistas y de nuestros visitantes. Esperamos que sea una feria de turismo fructífera. Venimos con muchos proyectos, mucha ilusión y esperamos que estas cifras récord de visitantes que dan riqueza y trabajo a nuestros municipios no solo se mantengan, sino que se multipliquen en el año que viene. Pues muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Te reclaman para la foto.